Hola a todos, y siguen sumándose embajadores para toda la comunidad de ADVMX, en esta ocasión Daniel de Motolux nos tiene un mensaje para todos nosotros, para todos aquellos que nos siguen en ADVMX, Motolux está dando un 15% de descuento, ya sea en productos Motolux que ya conocen, la crema hidratante, polímero de motor, cera azul o servicios a domicilio con detalle 15 a 20% de descuento para todos los que nos sigan en la página. Saludos.